Y empieza la historia Fue así como empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y espera más Fue así como empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y espera más Tirándose piedritas en la quebra Así se enamoraron papá y mamá Fue así como empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y espera más ¡A Guayaquil! ¡Oye, Zurita! Y que tengan muchos, muchos hijos ¡Vámonos! 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 Tírame un papelito y una mira Y tírame un besito pero no más Fue así como empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y espera más Deja el jueguito, nena, está bueno ya Y no quiero problemas con tu papá Así como empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y espera más ¡Muchos hijos! ¡Muchos hijos! Ja, 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 no, no, no